¿Qué tal chicos? Bienvenidos sean ustedes a una clase más de matemática. Espero que puedan prestar atención a lo que hoy les daré a conocer. Entraremos a hablar de otra operación que es la división. La división tiene por objeto dados dos elementos llamados dividendo, el número que va adentro y divisor que va afuera, hallar un tercero elemento llamado cociente, que es el de arriba. La división es la operación inversa a la multiplicación. Y también se dice que cociente es hacer un número tantas veces menor como unidades tiene el dividendo. El signo de la división puede ser cualquiera de los que tenemos aquí, e incluso vamos a agregar también los dos puntos. Entonces puede ser una diagonal, el signo de división que es el que más conocemos, este también que es el que utilizamos en las divisiones cuando trabajamos, este que es a la inversa y los dos puntos. Y se lee en dividido por o dividido entre. Esa es la manera en la que están los signos de la división. Las partes de la división son cuatro y las tenemos en la parte de aquí arriba. Está el cociente, el dividendo que es el número que va adentro, el divisor que es el número de afuera y lo que nos sobra se llama residuo. Ahora, ¿qué pruebas tiene la división? La división tiene dos pruebas. Hoy veremos una de ellas. Esta se llama prueba a la inversa. Entonces vamos a trabajar con esta prueba. Muy bien, tenemos ahí 7658 dividido dentro de 52. Vamos a trabajar y si hay dos cifras aquí, ustedes saben que se toman dos de adentro para ver si caben. Ahora, si fueran menores, se toma una tercera. Pero en este caso está bien. Entonces, ¿cuántos 52 caben en 76? 1. 1 por 2, 2. 1 por 5, 5. Hago la resta. 2, 6 menos 2, 4. Y 7 menos 5, 2. Bajo la siguiente cantidad y digo, ¿cuántos 52 caen en 245? Pienso que un aproximado de 4. 4 por 2, 8. 4 por 5, 20. Recordemos que los números no se deben de pasar del número que buscamos. 15 menos 8 son 7. Este quedó con valor de 3. Y 2 menos 2 es 0. O lo podemos representar con un guioncito. Bajamos la última cantidad y decimos, ¿cuántos 52 caben en 378? 7. 7 por 2, 14. 7 por 5, 35. Y 1, 36. Restamos. 8 menos 4, 4. 7 menos 6, 1. 3 menos 3, 0. Muy bien. Ahora dice, se multiplica el cociente por el divisor. El cociente, recordemos que es el de arriba. 147 por el divisor que es el de afuera. Repito, para hacer la prueba a la inversa, multiplicamos el cociente, es decir, lo que nos salga arriba por el divisor, que es la cantidad que se coloca afuera. 2 por 7, 14. 2 por 4, 8. Y 1, 9. 2 por 1, 2. 5 por 7, 35. 5 por 4, 20. 23. 5 por 1, 5. 6, 7. Hago la suma. 4, 9 más 5, 14. 6 y 7. Antes de comparar resultados, tengo que darme cuenta si sobró algo aquí o no. Si sobró, si tenemos un residuo, ese residuo de una vez se lo sumamos a nuestro producto. Cuando no sobra, entonces de una vez podemos comparar el resultado. 4 más 4, 8. 5, 6, 7. Mi resultado debe ser igual al dividendo, es decir, al número que está adentro. Entonces, de esta manera es la prueba de la división. Repito, hacemos nuestra división normalmente. Después vamos a multiplicar el cociente por nuestro divisor. Y entonces en la parte de, lo multiplicamos normalmente. Y el residuo este que nos sobró, se lo sumamos al final a nuestra multiplicación. Nos tiene que dar como resultado nuestro dividendo. Esa es la cantidad que nos debe de dar para trabajar la prueba a la inversa en la división. Entonces, solo quiero explicarles que, por ejemplo, en la tarea van a aparecer, van a aparecer así las divisiones. A la hora de quererles ustedes trabajar, el número que está a la derecha de nuestro símbolo de división es el que va afuera y estos números de aquí a la izquierda van adentro. Entonces, les quedaría así ya para poder trabajar. Los números de la derecha van afuera y los números de la izquierda van adentro. De esa manera ustedes podrán trabajar las divisiones que corresponden a esta prueba. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. Yo les deseo bendiciones. Que Dios esté con ustedes. Hasta luego.